Y hoy aquí, en esta planta depuradora de Berazategui, que me parece todo un símbolo del proceso político que se inició en Argentina en el año 2003, por varios motivos. Primero, igualdad de oportunidad, igualdad de acceso a los servicios públicos de todos los habitantes de la República Argentina por políticas concretas, porque se revocó el contrato de Aguas Argentinas y se puso en marcha una empresa nacional que es AISA. Por otro lado, el compromiso con el cuidado del medio ambiente. Ustedes saben que en esta zona se vertían sólidos cloacales que realmente hacían un daño. Tercer eje, la importancia de la obra pública en la República Argentina. Ustedes saben que hasta el año 2003 no había obra pública en la Argentina y esto provocaba un deterioro de la vida de todos. FECI, la Presidenta, le ha dado un empuje muy, muy importante porque además sirve en épocas donde el mundo está muy convulsionado y la economía mundial funciona mal como una fuente de creación de puestos de trabajo. Aquí trabajan 400 mujeres y varones que llevan adelante esta tarea y que tienen la dignidad del trabajo a partir de la obra pública, de todo esto que hace AISA, que hace el Ministerio de Infraestructura a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y otro eje que para nosotros es muy importante es la utilización de los recursos. Esta obra se inició en el año 2008 con un préstamo de la ANSES. Tanto esta obra como Paraná de las Palmas, en la zona norte, en la zona de Tigres, son dos obras emblemáticas de un porte muy, muy importante con una tecnología muy moderna que dan respuesta a necesidades de los argentinos. Entonces, todo lo que tiene que ver con acuerdos comerciales, con acuerdos que tengan que ver con la posibilidad de más obra pública en la Argentina, es lo que ella está llevando adelante. Y en una política exterior que realmente le ha cambiado la cara a la Argentina, porque antes cuando había un alineamiento automático con las grandes potencias, a Argentina le fue mal. Perdimos uno de cada cuatro de los argentinos el puesto de trabajo. Entonces, en esta nueva política que tiene los derechos humanos como su bandera fundamental, pero también que tiene que haber igualdad en los tratos comerciales, bueno, la Presidenta es realmente una persona que lo lleva adelante con toda calidad. Por eso es que este año Argentina va a estar sentada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y además tiene que ver con el tema Malvinas, ¿no? El acompañamiento que tenemos es un acompañamiento inédito, una defensa muy cerrada de todo el UNASUR, y bueno, esto es fruto de una política exterior consecuente que se viene llevando adelante en el 2003 y que le sirve a todos los argentinos, porque las mejores políticas exteriores han servido para que Argentina tenga un lugar destacado en el UNASUR, tenga un lugar destacado en los organismos multilaterales de crédito, no destacado por decir siempre que sí, sino al revés, por marcar que hay un camino distinto, que hay una forma alternativa de llevar adelante las políticas públicas, y eso es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí.